Aplausos Bueno, agradecerles a todos y a todos vosotros por estar acá por haberme invitado, por haberme dado el premio y elegirme junto a vos como el mejor jugador de la temporada pasada Para mí es un orgullo muy grande y estar cada fin de semana en España en la portería es algo muy lindo, es algo que disfruté mucho la temporada pasada y espero que esta temporada podamos volver a disfrutar todos juntos Así que hay un poco más que decir Un saludo, un saludo y gracias Aplausos